saludos amigos de tecno wiki suscríbete activa la campanita el día de hoy vamos a aprender a cómo hacer con un cd room viejo y unas pocas herramientas lo que es un lector para disco duro que podemos utilizar en nuestra laptop para conectar un segundo disco duro a nuestra portátil que a veces es mucho más necesario que utilizar un cd-rom este que tengo que a la mano son original de lo que es una adaptación de un cd-rom a un disco duro y nosotros vamos a hacer uno casero es bastante fácil de hacer lleva pocos materiales necesitamos un cable sata lo podemos encontrar de un viejo power supply o fuente de poder de computadora vamos a utilizar un viejo cable sata de datos de hecho vamos a necesitar la mitad destornillador pinzas de corte soldadura este año cosas sencillas realmente lo primero que vamos a hacer es que vamos a desarmar completamente el cd-rom todos los tornillos y vamos a guardar esta carcasa ya que es lo que necesitamos para meter dentro de nuestro disco duro que tenemos por ahí una vez desarmado vamos a extraer de todo lo que está dentro todo nada de esto lo vamos a necesitar y los flexibles ni lector ni nada por el estilo yo los voy a desechar lo único que vamos a necesitar es la tarjeta que se encuentra en la parte de atrás y no la tarjeta sino los conectores que nos van a dar la base para hacer la conexión para nuestro lector de disco duro esto es un invento un poco casero así que no sea muy exigente ni nada por el estilo lo que vamos a hacer con esta tarjeta es que vamos a hacer un corte en esta parte acá y otro corte acá para quedarnos solamente por lo que son los conectores que están en la parte de atrás y no vamos a cortar muy pegado para que nos quede una pequeña área donde podemos ponerle un poco de pegamento si es necesario le corto un poquito la esquina para que sea más fácil de encajar con lo demás y le voy a quitar todo tipo de chip resistencia etcétera que tenga ahí ya que no los vamos a necesitar y no quiero que interfiera con el proyecto así debe de quedar antes de instalarlo esto a la basura aquí lo que estoy haciendo es midiendo un poco de continuidad para saber bien qué contactos son común o no eso antes de ver el diagrama vamos a cortar el cable a la mitad más o menos y vamos a quitar lo que son los cables que no vamos a utilizar del conector de energía de sata vamos a quedarnos solamente con un cable negro y y con un cable robo esos cables van alimentados a 5 voltios que es el voltaje que en que se manejan este tipo de dispositivos vamos a cuadrar así es más o menos como va a quedar la forma en que va a quedar nuestro lector de disco duro para laptop tenemos que verificar que quede bien el espacio delante y que el disco duro no sobresalga vamos a limpiar el cable y a quitarle todo lo sobrante que tenga toda la goma todo lo que exceda para poder empezar a hacer el trabajo este cable dentro tiene cuatro cables de datos y tiene algunos cuatro cable más que todos van a tierra así que esos cables los vamos a tensar un poco para que no queden sueltos y hacer en sí un solo cable un poquito grueso como acá una vez tengamos el cable trenzado va a quedar de esta manera y así ya tenemos un solo cable negativo que podemos unir a nuestro sistema y Aquí le voy a poner un poco de cianofrilato, pegar o cacoquín, para mantener fija lo que es ya la base de lo que es el lector de disco duro. Tenemos aquí que tener un poquito de cuidado ya que se puede meter para el disco duro el cianofrilato, es bastante fino y delgado y para retocar le voy a meter silicón caliente, en este vídeo utilizo muchísimo silicón caliente, no sé para que utilice tanto pero pero sí creo que me pasó un poquito la mano. Si no te has suscrito suscríbete ahora, ahora aquí debajo a la derecha, suscribir. Esto que saca es el diagrama de cómo va, todo lo que está en azul es el cable negativo y lo que está en rojo es el cable positivo, así que solamente tenemos que conectar un solo cable de color negro al sistema y un solo cable de color rojo y ya todo el sistema va a tener energía. Vamos a tomar entonces el cable negativo de que alimenta la data y vamos a tomar el cable negativo de la entrada de carga y vamos a hacer un solo cable negativo. Soldamos, ponemos tape o silicón caliente, ya que yo tenía lo puse simplemente, no sé para que utilice tanto, por ahí vamos. Le voy a cortar el cable y lo voy a soldar en la parte central que también es negativo de acuerdo a como lo medí y de acuerdo a como hice el diagrama. Con solamente soldar este cable acá ya va a estar alimentado todo el circuito completo del disco duro. ¡Gracias por ver el video! Ahora cortamos el cable rojo y lo conectamos en este lado. Este pin tanto como el que tiene al lado, ambos son de entrada de voltaje positivo de 5 voltios, así que pueden ir conectados tanto en uno como el otro, así como en ambos. Y bien entonces aquí toca lo que es la parte final del proyecto. Vamos entonces a conectar cada cable en su lugar. Prácticamente vamos a conectar el primer cable con el primer conector, el segundo con el segundo y así sucesivamente. Es un proceso relativamente fácil y solamente tenemos que sacarle un poquito la punta e ir soldándolos uno por uno. La manera en que van conectados, de esta que está acá, tiene que ir conectado cada uno con su color. De esta manera ya quedarían soldados y funcionando. ¡Gracias! 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 entonces a ver, aquí podemos ver el disco duro con los archivos aquí y este es el disco que tengo puesto, ahora mismo tengo tres, así por ejemplo, extraigo el disco duro, este que está aquí desaparece, está funcionando perfectamente. y nada, sólo queda unir todas las partes faltantes, unir la tapa y ponerle los tornillos que quedan para darle una mejor terminación, si aún tienes la tapa frontal de tu CD-ROM también la puedes pegar con un poco de silicón, si tu CD-ROM va de manera externa para que se vea muchísimo mejor, así que ya saben amigos, si les gustó el vídeo no olviden suscribirse, dejar sus me gusta, sus comentarios, cualquier duda la puedo responder, muchas gracias. Chau.